Vamos a hablar de las implicaciones fiscales de la ley de reducción de la inflación. El 7 de agosto de 2022 el Senado de los Estados Unidos aprobó la ley de reducción de inflación que contiene disposiciones sobre impuestos, que es lo que a nosotros nos concierne, clima y atención médica. Se espera ampliamente que la legislación sea aprobada por la Cámara de Representantes y luego sea firmada por el presidente Joe Biden. La ley de reducción de la inflación contiene una serie de revisiones del Código de Rentas Internas, el Código Tributario. Aquí está incluido el impuesto mínimo alternativo corporativo del 15% y un impuesto especial de 1% sobre la compra de acciones corporativas. Propuestas anteriores de la legislación no contienen ningún cambio en el tratamiento fiscal de intereses acumulados o el tope de deducciones de impuestos estatales y locales. En esta alerta se destaca algunas disposiciones que son clave para la reducción de la inflación que pueden ser aplicables. El impuesto mínimo alternativo empresarial. Comenzando el 31 de diciembre de este año 2022, la ley de reducción de la inflación impone un impuesto mínimo alternativo del 15% corporativo. Las corporaciones estadounidenses con ganancias contables financieras que excedan ciertos umbrales. Entonces nosotros esperamos que esta disposición afeite a las grandes corporaciones que anteriormente reportaron altos ingresos en sus estados financieros, pero que han reducido significativamente o eliminado su obligación tributaria en efectivo como resultado de ciertos atributos o diferencias contables en los impuestos. Así tenemos a las compañías con acciones significativas de compensación. Se espera que muy pocas corporaciones estén sujetas al impuesto mínimo alternativo corporativo como se propone actualmente. En análisis anteriores existe la versión del Comité Conjunto de Tributación y estimó que muy pocas entidades estarían sujetos a este impuesto cada año. Es decir, las grandes corporaciones que nosotros no estamos manejando ese tipo de empresas. El AMT corporativo, el impuesto mínimo alternativo corporativo generalmente se aplicaría a las corporaciones de Estados Unidos excluyendo las corporaciones S, las corporaciones de inversión reguladas y los fideicomisos de inversión, los trusts, en bienes raíces, real estate investment trust con un promedio más de un mil millones en ingresos financieros que son AFSI durante un periodo de mediación de tres años. El AMT corporativo también se aplicaría a una corporación estadounidense en un grupo multinacional con matriz en el extranjero. Si es que durante el periodo de mediación de tres años, los Estados Unidos y el AFSI anual promedio de la corporación es de al menos 100 millones y el AFSI anual promedio del grupo multinacional supera los mil millones de dólares. El AFSI significa Adjusted Financial Income Statement, el ingreso ajustado de un ingreso financiero de una corporación y este es el ingreso o pérdida neta que establece en el estado financiero que se aplica a una corporación. Generalmente un formulario 10K de la Comisión de la Bolsa de Valores u otro estado financiero que es auditado para el año fiscal y está sujeto a ciertos ajustes para reflejar la depreciación fiscal acelerada, la 179 y la depreciación por bono de ciertos otros elementos que por disposición se ha modificado con una intención de que la empresa que no están relacionadas bajo la propiedad común del fondo de inversión no tengan en su AFSI agregado para los fines del umbral de un mil millones de dólares. En algunos casos el impuesto mínimo alternativo corporativo puede simplemente acelerar los impuestos ya que los pagos realizados bajo el AMT corporativo puede usarse como crédito en años futuros cuando la obligación tributaria regular de una corporación excede su obligación bajo el impuesto mínimo alternativo corporativo. En otros casos el impuesto mínimo alternativo corporativo puede aumentar permanentemente la obligación tributaria global. Por ejemplo los contribuyentes con pérdidas operativas netas el NOL que son significativas para los años 2020 y puede obtener un aumento permanente en la obligación tributaria porque la ley de reducción de la inflación prohíbe la transferencia de pérdidas operativas netas de estados financieros que surjan en estos años mencionados. El impuesto especial sobre la recompra de acciones corporativas las corporaciones que cotizan en la bolsa y ciertas subsidiarias de eeuu de corporaciones no estadounidenses que cotizan en la bolsa la ley de reducción de inflación impone un impuesto especial del 1% sobre el valor justo del mercado de cualquier acción que sea recomprada por la corporación o su afiliada específicamente mencionada. Las corporaciones o sociedades de las cuales la corporación posea más del 50% durante ese año fiscal. Esa cantidad está sujeta al impuesto y reduce por el valor justo del mercado, el fair market value, cualquier acción emitida por la corporación que se compró durante el año fiscal incluido el valor justo del mercado de cualquier acción que haya sido emitida o proporcionada a los empleados de la corporación o a una afiliada específica. El impuesto especial está sujeto a varias excepciones que incluyen exclusiones para recompras que son parte de una reorganización libre de impuestos o contribuciones a planes de jubilación. También podemos mencionar a propiedad de acciones de los empleados. Recompras que se tratan como dividendos y corporaciones que compran acciones con un valor total de no más de un millón durante el año en curso, el año contributivo o el año fiscal. El impuesto especial se aplica a las recompras de acciones que sean después del final de este año, es decir, a partir del 1 de enero de 2023. El impuesto especial sólo se aplica a las recompras de acciones después del 31 de diciembre del 2022 y es posible que las corporaciones ya tengan acciones en circulación que estén sujetas a derechos de recompra, incluidas las acciones preferentes, redimibles y las acciones emitidas en una oferta pública inicial de empresas con el propósito especial. El impuesto especial también podría activarse en transacciones que convencionalmente no se consideran recompras de acciones que influyen. Aquí hay fusiones u otras reorganizaciones que involucren pagos en efectivo en lugar de fracciones de acciones, pagos a disidentes, reorganizaciones divisivas que utilizan una estructura de exisión. Exisión significa un split off. Además del secretario de Hacienda está autorizado a definir una recompra para incluir transacciones económicamente similares, a menos que el valor justo del mercado de las acciones tratadas como recompras en un año fiscal sea menor del valor justo de mercado de las acciones emitidas y cubiertas en este año fiscal. Existen otras disposiciones fiscales que son notables y están relacionadas a los impuestos en la ley de reducción de la inflación. Aquí incluyen una prórroga de dos años que comiencen antes de enero de 2029. Quiere decir que hasta el 31 de diciembre de 2028 se mantendrá esto. De ahí en adelante las reglas de limitaciones de pérdidas que son aplicables a los contribuyentes no corporativos bajo el código de rentas y la sección 461. Un aumento de crédito fiscal para investigación para compensar impuestos sobre nómina de las pequeñas empresas calificadas. Aquí también existirá un aumento de inflación del IRS de aproximadamente 80 mil millones durante 10 años para casi 46 mil millones para esfuerzos de cumplimiento como actividades de cumplimiento y monitoreo de activos digitales. Un nuevo impuesto especial sobre los productores de medicamentos que no cumplan con los nuevos requisitos de la fijación de precios de los medicamentos. El establecimiento de un impuesto especial Superfund sobre el petróleo crudo, ciertos petróleos derribados del petróleo importados de una tasa de 16.4 centavos por barril. La extensión permanente del impuesto especial sobre el carbón en las minas estadounidenses. Impuestos, créditos fiscales, otros incentivos relacionados también con el clima y la energía. Estas son las implicaciones del Tax Inflation Reduction Act, las implicaciones fiscales de la ley de reducción de la inflación. Seguiremos hablando más acerca de este tema que es un poco complicado. Quédese en sintonía con nosotros. Muchas gracias. Chau. Chau.